Yo soy Telcel, ella es Tania Rubin, la nueva chica Telcel. ¿Quién dijo yo? La raza como que está muy apagada, muy tímida hoy. Acércatele al que más se goce, Tania, al que más se goce. Ven a Tania, te hablan por acá, Alfredo Vázquez. Y esto lo van a ver con Don Ruben el próximo lunes. El color del fútbol. Despedimos el evento, un éxito más. Como siempre, aquí me ayudan, ¿te quieres ir a algo? Sábado 31 de octubre, feliz día hoy, Pepón. Tú, güey, quédate la máscara, güey. ¡Felicidades! ¡Feliz día! Gracias, mi amor, sé que me aman. ¡Feliz día! Gracias. ¡Bruja! Gracias, te amo. Hasta este me ama. ¡I love you! ¿Qué haces tú aquí? ¿Con qué estás trabajando? Vine a comer, vine a comer gratis. Vine a comer gratis nada más. Un éxito más. Como siempre, rotundo. ¡Eh, ponchi! ¡Eh, ponchi! ¿Tienes fans? ¿Cómo te fue hoy? Bien, gracias a Dios. En el estadio, tu presentación oficial en el estadio. Mi primer día. Tu primera vez. ¡Mi primera vez! Oye, ¿ya recibiste muchos comentarios en el video? ¿Ya lo viste? Sí. Si recibí muchos comentarios, es que no he tenido tiempo. Pero ya lo tendré, ya lo tendré. Mándale saludos a la gente. Saludos a todos. Besitos. Hay mucha gente de Puebla, de... De Puebla, de todo, de toda la República Mexicana. Estados Unidos, España, Colombia, Brasil, a todos. A todos, todos, en general. A todo el mundo. A ver, ¿cómo te ves con tu uniforme? ¡Eh, ven tú! ¡Me voy! ¡No, ven! Nada más di algo, porque ya tienes fans también. Ya tienes fans. Igual que peponchis, lo estás desplazando. ¿Sí? Nada más di saludos a todos. ¿Cumpleaños? Sí, saludos a todos. Ah, feliz día. ¡Ah, igualmente! Hoy 31 de octubre. Igualmente. Sí, yo pensé que cumplía hasta años. Felicidades por tu día. Gracias. Te estuve, sí, sí, nunca. Es que no... Oye, pero traes el disfraz como hace tres años ya, ¿no? Sí, ya lo traes integrado. Es de princesa, dices tú. Pero ya me está hablando Alex. Déjame... De Barbie. Despídete tú, porque ya... Bye, besitos a todos. Fue su presentación, miren. De la... Y adiós también. Adiós.